Los grandes del periodismo visitaron el Poli Uno de los invitados fue Jensen Sonflores Imitador y comediante del programa La Luciérnaga de Caracol Radio Bueno, les cuento que me encuentro aquí con un personaje muy, muy particular Sebastián, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el Poli? Pues nada, muy contento de estar acá, saludando a toda la gente del Poli Pues esto es una fundación, ¿no? Una fundación de niños desamparados por la situación de la crisis en España, creo Entonces vine a hacer una donación y nada, pues contento, feliz, pero con sueño Tú como comediante, ¿cómo crees que la gente creativa puede surgir en la radio sin rayar con la bobada? Es un límite muy, muy difícil de identificar Pero yo creo que el primer paso para hacer comedia es perderle el miedo al ridículo También asistió Karen Vinasco, directora de Radiópolis Quien compartió algunos consejos con los estudiantes para tener una carrera periodística exitosa Bueno Karen, este es un medio un poco machista, ¿cómo sobrevivir a él? Mira, en la radio a mí me parece muy importante, sobre todo en los programas juveniles Cambiar la posición que tiene la mujer en los programas de la mañana Que desde que uno haga las cosas con pasión y respete mucho también las tradiciones Porque creo que a veces los jóvenes pecan, no sé si pecamos, de desconocer el conocimiento adulto Yo lo que hice con mi papá fue mezclar todo el conocimiento de él con lo que yo conocía de los nuevos medios Y creo que ese tema de reinventarse y de que los adultos permitan esa combinación con los jóvenes Y los jóvenes con los adultos puede lograr combinaciones maravillosas Pacho Cardona, director de la emisora Radioactiva, explicó las características que debe tener un profesional Para mantenerse en el medio Hay mucha disciplina y mucha entrega, sobre todo también esfuerzo y tiempo Somos muy disciplinados en lo que hacemos y creo que esa ha sido una de las ventajas de nosotros a lo largo de todos estos años Que cuando nos metemos en algo somos muy constantes y sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer La jornada terminó en medio de risas con las ocurrencias del Rey Nacional de la Trova Un saludo para el poli, ustedes que son los dueños Hoy de sus propios deseos, ojalá cumplan sus sueños